Todavía me queda una bala, así que tú decides. ¿Y por qué no la usas para ti? Y así acabas con la miserable vida que llevas. No tientes tu suerte, Altagracia, que no estoy humor. Junta las manos. Mira, Marcos. Tú a mí no me vas a matar. Porque si quisieras hacerlo, ya lo habrías hecho. Has tenido varias y buenas oportunidades. Entonces, ¿por qué no nos encenamos, ah? ¿Por qué no me dices de una buena vez qué es lo que quieres conmigo? No.